Estoy aquí con Hansel y Manuel, gracias por su tiempo para esta entrevista, yo solo tengo unas poquitas preguntas para usted Y no solo es del baloncesto, quiero aprender más de usted, entonces, ¿qué es lo más importante para usted? Lo más importante para mí es ir a la NBA, ir a la casa de mi mamá, saber a mi abuela Y seguirse adelante ayudando a los jóvenes, como me ayudan a mí, me dieron la oportunidad de seguir apoyando en el baloncesto Y apoyar a mucha gente y darle la gracia a Dios y seguirse adelante Pero tienes un gran sistema de apoyo, ¿y qué significa eso a usted? Eso significa mucho, porque es algo muy especial, tener un apoyo, no es lo mismo que tú estás solo Que tú sabes, en realidad tú no vas a tener alguien que te ayude, ¿me entiendes? Porque al final, al cabo, tú siempre vas a necesitar una ayuda de alguien Y siempre mi familia está guay, ¿sabes? Como en lo bueno, en los malos momentos Cuando cosas no se van, ¿cómo se quieren? ¿Cómo se calma su mente? ¿Sabes? En el mismo momento pidiéndole la concentración a Dios y la paciencia, como en el juego de hoy ¿Sabes? No estaba entrando al juego de hoy, ¿sabes? Porque estaba empezando como medio al paso Pero después, ¿sabes? Yo me concentro a base a lo que es, ¿sabes? Mi juego y todo eso Y le pido a Dios, ¿sabes? Que me haga entrar al juego y pedirle mucha ayuda a Dios en ese momento Cuando está pensando en la palabra faith, ¿qué significa para usted? Esa palabra significa mucho porque en realidad nosotros, en el mundo entero, deberíamos de tenerla, ¿sabes? La fe, porque la fe es lo más importante en ti mismo y tanto como a Dios ¿Sabes? Tú tienes que tenerle mucha fe a Él Si tú le tienes mucha fe a Él y crees en Él, ¿sabes? Él te va a ayudar Sí Te va a conmover mucho, ¿sabes? Y las cosas te van a salir más adelante ¿Sabes? Mucha gente que no llega hacia adelante, ¿sabes? Porque al final del cabo creen que Dios no existe, ¿sabes? Y no tienen esa fe a vaciar a Él, ¿me entiendes? Sí, lo entiendo Y esa fe, eso es lo que yo más tengo, ¿sabes? Y más en mí, yo creo en mí, ¿me entiendes? En el momento que se necesita tener la fe en Dios Y la cosa más belleza de eso es que faith keeps you grounded Y le pide a Dios y todo eso, ¿me entiendes? Sí, lo entiendes Todo eso es lo mejor en realidad Con eso tú vas a llegar hasta donde Dios te lo permita Y Dios no te va a poner el límite hasta donde tú quieras llegar, ¿me entiendes? Si tú tienes la fe Háblame de trabajando con J. Cole, si puedes, un dreamer ¿Cómo se logra la oportunidad de hacer algo como así? Fue una experiencia muy bien, ¿sabes? Hubimos una conexión, ¿sabes? Nos tratamos muy bien, conversamos, ¿sabes? Fue todo muy bien, compartí muy bien Me trató muy bien, ¿sabes? Y trató muy bien a mi familia, que es lo más importante, ¿sabes? Si tú tratas bien a mi familia, tú vas a tener un espacio en mi vida, ¿me entiendes? Eso es como yo llegué aquí, hablar a su familia, ¿no? Y, ¿sabes? Y nada, y todo fue a base a las redes y todo eso, ¿sabes? Y nos comunicamos así, ¿sabes? Y todo eso, a base a mi agente y todo eso Y gracias a Dios pudimos conectarnos y todo eso Para Hans, ¿qué significa ser una soñadora? Significa mucho, porque mira a quien yo soy, gracias a Dios ahora, ¿me entiendes? No soy, like, la gran cosa, pero, ¿sabes? Gracias a Dios soy conocido en los Estados Unidos y en el mundo entero Y se lo doy gracias mucho a Dios por todo eso Pero todo eso fue a base a trabajo y disciplina, ¿me entiendes? Sí Todo eso es que enfocarse para eso y seguir hacia adelante Y mientras tú estés arriba, tienes que seguir humilde, like, humble, stay humble Sí, sí Y keep doing your team, so, y nada, y seguir hacia adelante y trabajando hacia adelante Humble y hambre Yeah, yeah, yeah Tienes que tener las ganas de tener la hambre para competir con las otras personas Pero, ¿cómo has equilibrado a la fama? Es un poco, yo no me lo he encontrado, like, difícil Pero, ¿sabes? Se, eh, se, alguna vez se distorsiona, ¿sabes? Porque hay momentos que normales en lo humano, ¿sabes? Que tú puedes tener un mal día, like, tú, down, so, ¿sabes? Y la gente encima de ti, mirándote, so Cada, todos los ojos del mundo están aquí Me entiendes, so, que tú tienes que manejarte como, correctamente Siempre está, like, normal, ¿sabes? Sí Like, relax Y, y nada, y gracias a Dios ahora tuve que no tenía problemas con nadie Y seguí hacia adelante, so, y nada, y humilde hacia adelante Y enfocado Ok ¿Hay alguna artista o alguna canción que se escucha para preparar, para jugar? Like, ese es especial para mí, so Yo no le digo a nadie, pero, like, yo escucho, depende de la música, like Yo tengo dos artistas que son de Dominicana, uno falleció, so, murió, y el otro está vivo, gracias a Dios Y nada, y sigo, lo escucho a ellos, son, se llama uno el forte, y el otro cirujano Pero, like, a veces yo escucho, like, little baby, little dog, and 42 dogs, so ¿Su escuela secundaria ya se acabó? Yeah ¿Todo el mundo quiere saber lo que es próximo? Si tú estás aún preparado, si va al MBA, o gil, o algo así Yo siempre estoy preparado, I am ready, like, everything Si puedes hablar, que es próximo Yeah, I am going to college Puedes decir, ¿dónde? ¿o no? ¿No te la voy a agregar? Okay, pero se va al colegio, para aprender y jugar, los dos Un student athlete, Lo Gester Okay, eso es todo, muchas gracias por su tiempo